Hola a mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy especial, vamos a ir a hacer un videíto por ahí. Pero este día, les digo que es un día muy especial porque le vamos a... A mandar un saludo muy especial. Un saludo muy especial, verdad, porque... A una personita que siempre están pendientes de nuestros videítos. Lo hacemos con mucho cariño, mucho amor. Nos sentimos nosotros como de su familia. Así que aquí vamos a dar la producción que dé el saludo y que dé el saludito porque lo hace muy bonito. Hola, hola, buenos días. En cualquier parte del mundo donde nos estén viendo, en el mundo mundial, queremos mandarles un especial saludo a todos también. dándoles gracias a Dios por un nuevo día, mi gente. Hoy es martes, un bendito día, gracias a Dios. Ahí la vamos pasando, verdad, porque pues hay que darle gracias a Dios cada día, porque cada día es una bendición el poder estar con vida, el poder seguir adelante. Así que hoy vamos a ir a hacer un videíto porque hay que trabajar también, mi gente. Lo yo noto, gracias a Dios, suscriptores, gracias a Dios están subiendo, pero vistas casi no. Como se le ha dicho, nosotros necesitamos esas vistas. Este es un canal que es para ayuda de la gente. Nosotros no vivimos del canal, créanme lo que a veces digo yo, ay, ¿pa' qué hacer videos y pues para nosotros ni nos sirve, pues? ¿Para qué? Pero donde me acuerdo que con 15 dólares de víveres que yo le lleve a una persona en una bolsa de víveres, es una gran ayuda, gente. Donde uno echa dos, tres libras de frijoles, tres de arroz, que azúcar, que aceite, que macarrones, café. Es una bendición, mi gente, pero está duro para juntar esos 15 dolaritos también porque ustedes saben que si nosotros llevamos 10 bolsitas, en esas 10 bolsitas ya son 150, 200 dólares. Aquí cuesta que las vistas suban y YouTube paga por vista, no por suscriptores, gente. Yo puedo tener un millón, dos millones y si nadie me ve o me ven 100, también, no juntos, pero ni 100 dólares al mes para poder seguir ayudando, ¿verdad? Así es que les suplicamos, pues, que por favor nos apoyen. Que compartan los videos, compartan los videos con sus familiares para que de esa manera nos van ayudando más. Así es, gente. Y este día muy especial para la señora... ¿De parte de la...? La señora... Juanita, se llama Juanita, es una señora que está cumpliendo este día 73 años. Lo decimos con orgullo porque sabemos que es bien difícil llegar a la edad adulta, mayores. Pero este día ella está aventándose 73 años. Muchas felicidades, que Diosito la bendiga. Aquí la saluda, la saludamos de parte del canal de Armando Artiga y de parte de la señora Daisy. Su hija. Ella es su hija, quien está con mucho gusto saludando a su madre, esperando que Dios la bendiga y que cumpla muchos, muchos años más. Muchos, 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 muchos más. Así es que le decimos happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday doña Juanita, happy birthday to you. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedazote, pero queremos pastel. Bendiciones, que Dios me la bendiga donde quiera que usted se encuentre y que cumpla muchos, muchos años más. Muchos, 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 muchos más, llenos de salud. Y que Dios me dé esa bendición a mí de llegar a esos 73 años también, ¿verdad? Así es que, pues, vamos a seguir y los vamos a llevar por ahí, a que conozcan un lugarcito. Y también les vamos a saludar a otras personitas que, gracias a Dios, siempre están pendientes de los videos. Esta es la señora Maura 503, que qué gusto me da, que siempre nos está comentando también. Gracias, gracias. A José Arteaga, Arteaga, de Puerto Rico, mi gente. No, hombre, no me traje su cachuchita, pero... Lidia Magaña también, Jessica Vásquez, la señora Guadalupe Velasco, la señora Marta Romero, la señora Cami Ramírez, Marta Martínez, la señora Sonia Castro. Y M.H. Mi. Esas personitas siempre están pendientes. Todos los tiempos están pendientes. Yo también me acuerdo mucho de estar viendo un hombre por ahí que, Blanca Fuentes, parece. Blanca Fuentes, sí, de San Antonio. Algo así. Bueno, este, ahorita saludamos a 10, pero en cada video vamos... No, el saludo va para todos. Para todos, pues, todo en especial. Ya mencionamos estos nombres que son los que siempre nos aparecen comentando y que sé que están pendientes de nuestros videos. En otro vamos a mencionar otros días. Otras personitas, primero Dios. Así es que nos vemos en el camino, mi gente. En otro bloccito, por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, mi gente, aquí vamos llegando, vamos entrando a la isla de Galveston. La ciudad de Galveston. La isla de Galveston. Miren qué bonito se mira. Miren cuánta agua. Bonito, bonito, precioso. El mar. El mar nos llamó ahora, gente. Para que vinieramos a hacer un videíto por aquí. Ya pasamos un puente bien grande también. Miren. Como una iglesia, va. Sí, ese es como una iglesia. Sí, ese es una iglesia. Y aquí al otro lado está un castillo, pero no lo pudimos agarrar bien. Al regreso, tal vez, lo podemos tomar la toma. Miren, atrás está esta llava. Ya va avanzando. Y vamos. Miren qué bonita cómo se ve el mar. Ahí está bien, ahí se ve. Ah, te cobran. 15 dólares. 15? Sí. Ah, no, hombre. 15 por el day parking. No barbecue girls. No, mi gente. Miren cómo se ve allá. Pero no vamos a entrar porque no venimos a quedarnos. Good morning. Good morning. I got the wrong, wrong. Oh, you can make your turn. Thank you. Thank you. Thank you. Ya venía listamente a cobrar sus 15 pesitos, pero no. Porque como les digo, nosotros estamos para agarrar dinero, para ayudarle a la gente, no para gastarlo por pasar a la orilla de la playa, no. Ya hoy se la hallaron que de aquí abren hoyos y cobran. Pero aquí hay, aquí está muy bonito, muy hermoso, hay bastantes hoteles preciosos también, miren. Cuando se ponga la luz, lo vamos. Hace tanto para acá y nos metemos para allá, hoy ya. Ya. Ahí te lo paso a su izquierda, ahí vamos. Miren qué bonito. Y aquí usan muchos colores, color pastel, ¿verdad? Muchos, muchos. Sí, muy bonito, muy bonito. También es gratis si usted no trae carros, solo baja las escaleritas, hay por el malecón, donde usted se quiera quedar. Sí, vamos a buscar el malecón, mira, allá hay una entrada, hay ruedas también. Sí, allá están las ruedas donde les digo que parece Sunset Park. Hay ruedas. Hay tanto lugar bonito, gente, para la juventud. Miren cómo están los montones de sombrías allá a la orilla de la playa. Esas sí las rentan, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, si usted trae su propio canopy, pues lo pone y ya no paga nada. No, no paga. Por ahí nos vamos a... Aplanar. Aplanar. Sí, para grabar un poquito, ¿verdad? De lo que es la... Sí. La playita. La playita. La playita. La playita. Para que le dé lo fresco al teléfono, porque si se calienta, entonces este para de grabar. Pare de sufrir, como dice, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Payphone. O no, payphone. Payphone. Bueno, aquí los podemos quedar. No parking Monday to Sunday de 3 de la tarde a las 5 am. Así que ahorita sí podemos parquearlo. Por eso vamos a bajarnos. Bueno, pues mi gente, como pueden ver, miren, esta es la playa de Galveston. Miren nomás. Aquí puede venirse uno a bañar, tranquilo. Miren, como pueden ver, miren qué bonito se mira. Es una playa grande, 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 largo, largo, con unas grandes extensiones bellísimas, miren. Allá están las graderitas donde se puede uno bajar. Aquí no cobran nada. Lo único que tienen que pagar uno es el parqueo, ¿verdad? Que es por teléfono. Pero como pueden ver, este, lo que rentan aquí son las sombrillas. Las sombrillas sí las rentan. Y las sillas azules. Y las sillas azules. ¿Qué te parece, amor? A mí me gusta. ¿Te gusta aquí, verdad? Muy bonito para pasar el día. Para pasar el día, sí. Para venirse a solear hasta mucho. Porque yo, como les digo, no me baño porque a mí el mar, el mar me revuelta y yo no sé nadar. Yo no sé nadar, ¿verdad? Mira, ahí también está, tenemos este, que es un stay house. Stay house donde puede venir uno a comer tranquilo. God bless America en Texas. Así que aquí andamos en el malecón, mi gente. Andamos en el malecón. ¿Dónde pasear? ¿Dónde pasar? Allá tenemos también este, otro nuevo Sunset Park. ¿Dónde? Es de la isla de Galveston. De la isla de Galveston. Sí, miren qué bonito el malecón. Esto es uno rompeola, miren cuando está feo. ¿Cuáles? No se va a caer. Está este, este, el mar fuerte. Se sale el mar. Se sale, aquí pega, en este. Este muro. Este muro, sí. Miren allá andan bañándose, dándose la grande. Ya oí que los niños están de vacaciones, pues hay que traerlos a la playa. Hay que traerlos a la playa. Miren, no vas, qué bonito, una playa muy bonita. Bueno, vamos a seguir grabando, mi gente. Vamos a ir a ver. De otros lugares bonitos. Vamos a ver. Pero aquí está muy rico. Rico. Rico, porque hay calor. Hay sol, quiero decir. Pero no hay calor. Esa es una gran ventaja. Es porque está corriendo brisa. Ay, sí, rico. Y ya ven ustedes, allá en las playas. Uno va a la playa y, hijo de sube, está pegajoso, bien sudado, el calor fuertísimo. Bueno, que ya estando ahí, me imagino yo, de que hay que poner una buena sombra, ¿verdad? No, aquí está rico. Está rico. Y las hombres se alquilan para no quemarse, ¿verdad? Pero hay que ponerse bloqueador y a darle, porque no hay, por Dios se lo digo. Gracias a Dios tenemos buenas playas aquí también, donde los muchachitos pueden disfrutar. Porque, pues, no toda la gente tiene la capacidad de irse de vacaciones, ya sea a sus países o a otros países. Pero aquí hay dónde. Para que vea que mucha gente viene de vacaciones aquí a lo que es la ciudad de Galveston o la isla de Galveston, como usted le quiera llamar. Porque hay mucho, mucho que ver, hay tantas casas coloniales, hermosísimas, hay hoteles a la orilla de la playa, hay Airbnb, bueno, como usted, donde usted, su bolsita le alcance, ¿verdad? Así es, cabal. No, pues vamos a seguirle caminando la isla de Galveston. Seguir grabando. Bueno, miren, como pueden ver, ahí está, ahí está la islita de Galveston, bonita. Oye, no, gente, es martes. Es martes. Es martes, pero como hay papás, ¿verdad?, que descansan en entresemanes. Sí, entresemanes. Logran traer a sus hijos a pasear, porque como les digo, hoy los muchachos están de vacaciones. Miren los barcacitos, qué bonitos, miren, es un hotel. Muchos lugares hermosos, muchos lugares. Y hay muchas casas bonitas aquí en Galveston también, que es la calle Broadway, ¿verdad? Sí, la calle Broadway. Tienen muchas casas, casas que donde vive gente. Ahí les pusimos este... La cámara para que vayan viendo lo que es la gorilla de Galveston. De la isla. De la isla. No tumbella muy fuerte. No tumbella muy fuerte, lo estaba viendo, ¿verdad? No tumbella ni hay corriente de... Yo me acuerdo de otro lugar que quiero ir, primero Dios, vamos a ir un día de estos, hacerles un videíto. Se llama Freeport. A Freeport, sí. Aquí íbamos a pescar también. Llevaba a mis niños. Me acuerdo de mi niño Brandon, que tiene 26 años ya. Y en ese tiempo tenía como unos dos añitos. Y se tiraba, miren. Yo le amarraba un anzuelo en un bote. Y le amarrábamos un pescado que le llamamos lisa, ¿verdad? Sí, sí. Recuerdo yo cuando le ponías una lisa y andaba el bicho jugando. Corría por toda la arena con la pobre lisa y con el gato. Todas las cosas que uno ha hecho por divertir a sus nietos. Y la agarraba, la enrollaba y la tiraba. Miren qué bonito. Dice Galveston Iceland History. Pleasure's pie. Es un pier de placer. Ahí es para ir a comer. Sí, sí. Para ir a comer. Aquí está otro, mira, ve. Ahí este, camarones y toda rata, mira, comer por ahí, gente. Miren, andan una linda bicicleta. Andan vendiendo algo o andan paseando. Paseándose. Qué bonito fuera si dejaran vender raspa, mamá. Sí. Qué rico. Con jalea de tamarindo. Se hiciera famoso. Sí. Miren, ahí andan los güeros todos asoleados. Los güeros asoleados. Miren las niñas. Pero así les encanta a ellos asolearse. Bueno, hasta a mí. Hasta a mí. Y como aquí está rico el clima, no está caliente. Hay sol, pero hay brisa. Rico. La brisa del mar se siente sabrosa. Aquí sí podemos decir que la vida del mar es más sabrosa. La vida del mar es más sabrosa. Sí, porque hay de todo. Hay hoteles, hay restaurantes. Hay de todo, sí. Hay lugares bonitos, pues, donde bañarse, donde estarse. Bueno, mi gente, a mí me gusta aquí venir a Galveston. Pero, más que todo, la venir a pescar, ¿verdad? Eso es lo que a mí me encanta. Sí. Venir a pescar. Y lo bueno es que hay buen pescado en estos mares. Aquí sí hay buen pescado. Que miren que un día vamos a agarrar una matata y lo vamos a venir a pescar. Nomás, aquí sé que tener licencia está para pescar. Porque si me pesca un policía pescando a mí sin licencia, otro tiquete. ¿Otro tiquetito? Y no, hombre, mejor compro un boca colorada de 30 dólares y me lo como en mi casa, ¿verdad? Así que al venir, pues, tendría yo que estarlo viendo a él pescar. Porque si tiene licencia, yo no tengo ni la voy a comprar. Vale como 45 dólares hoy en día la licencia para pescar. No la compro porque no venimos seguidos ya tampoco. Yo no vengo seguido. Pero me da gusto, gente, verlo. Miren, pues, mi gente, como pueden ver, vienen las... Vienen mucha gente aquí a la playa a disfrutar de Galveston. Y le vamos a mandar un saludo a nuestra amiga Noemí Rojas. Que anda por estos rumbo. Ella se pierde. Por aquí anda, se anda perdida en Galveston. Sí, se viene a dar sus semanitas, sus dos semanas. O días, ella alquila un Airbnb aquí a la orilla de la playa y ahí se queda. Y se viene con Kikín. Con Kikín a gozar la vida. Gracias a Dios, ¿verdad? Cuidate, Dios te bendiga. Porque, pues, eres una gran madre que siempre andas con tu hijo cuidándolo. Y que se la pasen rico y bonito. Bueno, mi gente, como pueden ver, ahorita los pasamos aquí a... A este otro lado para que vean cómo se miran todos los bañistas. La playa llena. Desde el malecón de... Y falta mucho, nos cortamos el camino, gente. Falta mucho, cortamos para que el video no quede muy largo, ¿me entiendes? Sí, porque esta playa, sí, son playas grandísimas, grandísimas y hermosas. Miren, porque cómo está de bonito. Y hoy está limpio. Está limpio. Hoy está limpio porque a veces tiene unas cosas allí. Alga marina que a veces trae... Y hoy no, hoy no se ven... Ah, está muy bonito. Así que si usted quiere venir a la ciudad de Galveston, vengase a disfrutar. Porque tienen prácticamente dos meses y algo de vacaciones los niños. Sí, 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 es cierto. Y es el tiempo para aprovechar y traerlos. Para aprovechar y traerlos. Sí, que vengan a bañarse, que vengan a... Miren, tienen guardavidas también. Salvavidas, señor. Hay salvavidas, sí. En estos lugares siempre hay salvavidas. Salvavidas, sí. Oye, no está trabajando más porque saben que están de vacaciones los muchachos y vienen muchos. Vienen muchos, sí. A pasar el día ahí, ¿verdad? Mira aquella casa veo yo que está... Ah, sí, está en medio del mar, ¿verdad? Ay, sí, a ver, ¿qué será ahí? Ay, pues ese es este restaurante. Uy, para llegar solo en lancha. No, hay un puente. Pero un puente, ¿a dónde? Bueno, porque hay un puente donde están las piedras, para allá está el puente. Y ahora que pasemos los puentes. Y desde aquí no se ve puente. No se ve nada. Sí, yo lo he cansado. Sí, yo lo he cansado. Ah, sí, yo lo he cansado. Pero está bonito entre el mar. Muy bonito, muy bonito. Y la parte de allá al fondo es para pescar, nos rentan para pescar. También puedes pagar y irte hasta adentro a pescar, ¿verdad? Lo único es que cuando vienen los huracanes, te imaginas eso. Ay, sí. Ah, sí, ya lo vi el puente. ¿Ya lo viste? Ay, sí, ya lo vi. Pues como pueden ver, mi gente, miren cuánto bañista hay hoy día, martes, ¿verdad? Martes y está lleno. ¿Te imaginas el fin de semana? Yo creo que hay muchos que se quedan ya, este, como vacaciones aquí, semanita. Sí, sí, les digo, viene mucha gente. Bueno, y el fin de semana de estar más alegre todavía. De otros estados. De otros estados, sí. A pasar sus vacaciones a Galveston, a Texas. Sí, correcto, mira. Porque aquí usted puede venir a Galveston, puede irse para San Antonio, puede ir a Austin. Puede pescar. Bueno, hay muchos lugares aquí en Texas donde usted puede. Hacer una ruta, ¿verdad? Sí. Donde usted puede disfrutar sus vacaciones. Sí. A todo dar. A todo dar. Mira, aquí estamos. Miren la fuente, qué hermosa, niños. Miren, bichos. Qué preciosa fuente hay aquí. Sí, en la ciudad de Galveston. En la ciudad de Galveston. En la playa. Qué chulada. Bueno, miren, miren el parquecito este, qué bonito está. Un monumento ahí. Al hombre, la mujer y su hijo. Muy, pero muy bonito. Estos deben ser baños. Como un parque, ¿verdad? Sí, sí, muy bonito. Hay mucha palmera aquí en Galveston. Nomás que aquí las palmeras son de adorno. Son de adorno. Aquí no hay cocos. Miren, en los muros veníamos a pescar nosotros también. Sí, viene gente a pescar. De noche nos veníamos a agarrar ostras. Miren qué bonitos estos parquecitos. Miren, miren, ahí se sienta, traen sus sanguíes y se lo come. Y aquí no para el parqueo. Vamos a estar parqueo. No hay. No hay de esos rótulos. Toda esta orilla de Galveston. Todo hay que pagar, sí. Todo hay que pagar. Es pedacito que es solo porque la gente va a comer ahí. Ves del otro lado. No va a la playa. Te llevan los carros. Bastante gente que viene a pasar su día. Y ya cuando uno se va a muerto de andar. De andar, sí. Nadando, asoleando. Y bien comido. Porque me acuerdo yo antes que traíamos hasta para asar carne, ¿verdad? Sí, sí. Asar carne, así, unas sopas, así, a café, de todo. Y ya era, ahí nos íbamos. O ya los bichos todos dormidos. Y ya uno bien cansado y tener que manejar. De aquí son como una hora, póngale. Una hora de camino. Sí, una hora, cabal. Está lleno de sombrías. De sombrías, sí. Pero todas esas las alquilan. Todas las alquilan. Buen dinero que hacen en la temporada. Bueno, aquí hay de todo. Aquí hay de todo para venir a dejar el billuyo. Hay que ahorrar como cuando ahorramos para ir para El Salvador para gastar el billuyo. Que todo es dinero ya. Y aquí también, aquí hay que ahorrarlo para gastarlo aquí mismo. Pero que hay, que hay donde gastarlo, hay. A veces lo que falta es el billuyo. Pero de que hay donde gastar, hay donde gastar. Hay mucho lugar bonito. Estos otros son hoteles. Miren, ahí pueden apreciar cómo se mira el parquecito. Es un parque de diversiones. Allá están las ruedas. Y los de enfrente son restaurantes. Restaurantes, sí. Hay restaurantes también. Muy bonito. Muy rico, miren. De todas las comiditas. Rico. Rico el dolarito que se va como agua. Bueno, pues este es mi gente linda. Yo creo que vamos a ir dejando este videíto por aquí. Espero que haya sido de su agrado. Que nos ayuden a seguir adelante. Gracias, gracias a todos. Así que nos... Por favor, suscríbanse, compartan. Dele like y marque la campanita. Se despide de ustedes Armando Artiga. Bueno, mi gente, por aquí nos vamos a ir despidiendo. Como les dijo él, esperamos que les guste el videíto. Y que vean las playas hermosas que tenemos. No hay que quejarnos. No hay que decir. No puede que aquí no hay buena. No, hombre, cállese. Aquí sí hay hermosísimas playas. Y dónde dejar el billuyo, como les digo, ¿verdad? Así es que disfrute sus vacaciones. Gósela. Y si está aquí en Houston, visite Galveston. Si quiere venir de otro estado, igual. Igualmente, les digo, aquí hay muchísimas playas. Está Highland. Está Freeport. Por bueno, hay cantidad de playas. Así es que espero en Dios que les haya gustado el videíto. Que nos den ese like. Que lo compartan. Que comenten. Y que nos regalen esas vistas. Que Diosito me les bendiga. Y felicidades a la señora Juanita. Por sus 73 años de vida. Que Dios me la bendiga. Cuídense, señora Daisy. Hasta pronto. Y saluditos a todos.